Mi nombre es Carlos Duque, soy el director técnico de Telemedellín, llevo trabajando desde el año 1997, o sea llevo 20 años en el canal. Yo llegué a Telemedellín a comienzos del año 1997 para liderar toda la parte tecnológica del canal con el fin de durar las primeras emisiones en diciembre del 97. Durante estos 20 años hemos tenido miles de vivencias y experiencias en el canal, la más gratificante fue haber podido inaugurar la sede actual en diciembre del año 2015. Bueno, Telemedellín para mí yo diría que es como mi segundo hogar, es una empresa que la he visto crecer y hoy llegar a los 20 años ya de una empresa consolidada con una gran sede. Bueno, yo quiero darle un saludo muy especial y afectuoso a Telemedellín por sus 20 años, en los cuales hemos logrado aquí consolidar una gran familia, una gran empresa y un gran canal de televisión.